La pregunta, ahora para Alberto Samid, la pregunta es... Entre estas opciones, ¿cuál le parece que fue mejor gobierno? Entre estas opciones, ¿cuál le parece que fue mejor gobierno? Y las opciones son... El gobierno de Carlos Menem, el gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno de Raúl Alfonsín o el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Habrá una más. ¿Cuál querría? La de Perón. No está entre las opciones. Tiene que elegir una de las opciones. El primer gobierno de Néstor Kirchner. Claro, discúlpeme, me equivoqué. Discúlpeme. Vamos a ir con otra pregunta de opinión, porque... Le pido perdón. No, por favor, por favor, pero seguimos conociendo lo que piensa Alberto Samid, con su pasión habitual en estos temas, pregunta de opinión. Le pasó por peronista también esto, ¿ves? Es la segunda vez que tiene un problema por peronista.